Música 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 M undertaken Música M sidewalk y yo disyukurin mas wongko mato yaitu sangok raur moya mede sowa nangenebak pati sugito keleksanan ke pati amat ¡Suscríbete al canal! 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 Harape Pepe 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 Hako ngantani takamu Kaya ngantani matunne waheyo Chanchi mokan satsunimpar Srami ngatu Ngatu ngangas papo chan ko Gak suwon janji terjenji Chanchi mokan satsunimpar Waangna ati Mumpir aku Siti ati Rino wangi Aku tansa Angantani Mumpir 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 Cora Pangguk Lancer Ku funding y y yo como se no te y yo más clé de la y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Graciasasia ¿Vale? ¿Habrid la cadenzula? No te gozai renon No, no, ya me di Pasas en mi Víjala, no te gozai ¡Suscríbete al canal! 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 la vida Amén. como a ti no te pegas a ti no lima saci no te pegas no te pegas como a ti ¿Qué es otra clase? Soy el resto de su alma, ¿dónde es siempre? En unidad, Señor, me trajo aquí, casa, recuerdo. En unidad, Señor, me trajo aquí, me trajo aquí, me trajo aquí, me trajo aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh mas aquí pas y 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